Aníbal Fernández sigue hablando en la esplanada de la Casa de Gobierno. ¿Lo podemos escuchar, por favor? Nada que no tenga que ver con la causa y somos pacientes en cada una de las cosas. Que el examen toxicológico está el 18, a todos nos llama la atención y nos preocupa, pero nos importa que se exhiba cuanto antes para saber en qué situación está. ¿No puedo llevar dos pasos atrás, Aníbal? Ya lo hablamos. ¿Pero coincide usted? No, me molesta. Ahora, la Argentina es uno de los países más importantes del mundo en términos de política de derechos humanos, de los más importantes del mundo. Nadie puede desconocer la vocación que ha tenido la Argentina y que cada vez que ha habido una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos hemos allanado cuando hay personas que explicaran que eso, que lo reclamado era cierto. Bueno, cuando aparece un hecho de un vedor de esta característica, nosotros lo festejamos. Hace poquito yo me reuní con Memoria Activa y Memoria Activa también aclaró que va a pedir para el juicio de encubrimiento, que seguramente se empezará a llevar a partir del 1 de julio, eso es lo que expresó la Cámara. En ese juicio lo que se va a ventilar es precisamente lo que puede significar la conexión local. Y le vuelvo a insistir, ya la experiencia ha sido muy buena porque el doctor Grossman, que es chileno, dio un hombre de una enorme formación en el marco de los derechos humanos, aportó un trabajo que ha dejado un brillante recuerdo en los familiares. Aníbal, le quiero llevar dos pasos atrás. ¿Qué tendría que hacer el fiscal Policita para no tomar esta actitud que usted describe? No tendría que haberlo hecho, porque el juez llega al 20, tengo entendido de sus vacaciones, me parece que no hay ningún apuro, no hay nada que venza, no hay nada que lo indique. O sea, ¿debería esperar o tendría que cambiar la actitud? No sé, tendría que haber esperado que estuviera el juez presente, porque vuelvo a insistir, para el ojo del hombre y la mujer común, que no tiene obligación de conocer de derecho, no sabe que estar imputado es un hecho que no tiene ningún valor jurídico, o la causa va al archivo, o queda en vida para ser mínimamente analizada, y al estar en vida las personas que son mencionadas están imputadas, no tiene ningún valor, no es que no es ninguna capitis diminutio estar imputado, nada, no tiene nada que ver. Sí estaríamos preocupados si uno hablara de lo que pretendió decir el fiscal en ese borrador que nunca asistió, pero después asistió, donde decía que quería o pretendía pedir la detención de la Presidenta. Una demostración acabada de que fue escrito por un burro y no por el fiscal Nisman, porque la ley de fuero 25.320, dice con toda claridad que solamente se podrá pedir la detención de los funcionarios que no se presenten a las declaraciones indagatorias, que nunca había sido solicitada por él en la denuncia de la que estamos hablando. El secretario de Fiscal es que están diciendo que están recibiendo presiones de parte de un sector para no ir a la marcha del 18. ¿De quién? Terminemos con eso. ¿Quieren manifestarse? ¿Qué se manifiesten? La libertad la conquistamos entre todos y nadie va a decirle a quién tiene que manifestarse sin dejarse de manifestar. Que no busquen con él. Ahora todavía, que se manifiestan, que uno los trate como héroes. ¿Quieres manifestarte? Manifestate. Como yo me he manifestado tantas veces y como he ido a todos los actos de Saúl Lugualdini en el gobierno del doctor Alfonsín, se lo he dicho más de una vez a él mismo que me ha distinguido con su afecto en sus últimos años. Yo me siento así, era mi partido.